El océano, desde los orígenes de la existencia al parecer, las profundidades del océano o del mar han sido una fuente inagotable de misterios y secretos por centurias, milenios, siempre nos ha interrogado qué cosas habitan ahí abajo, en lo más oscuro. Usualmente se habla de criaturas mitológicas, cuántas leyendas o fábulas no existen allá afuera de distintos países, distintas creencias, religiones, mitologías, de cosas que habitan ahí abajo. Algunas han sido descubiertas y han hecho documentales al respecto, incluso hay múltiples películas que abordan diferentes tipos de entidades, criaturas, animales, que es desde lo real, desde lo factible, hasta lo fantástico, incluso ligeramente alienígena o extraterrestre. No me van a decir que esas criaturas con foquitos de colores en su interior no provienen de otro planeta. En general, la vida marina usualmente, solo porque estamos muy acostumbrada a ella a través de los videos y los libros y las fotos, pero no van a decir que un pulpo no se asemeja a lo que en películas de ciencia ficción usualmente pintan como invasores y que vienen a destruir la Tierra. Pero bueno, tenemos la ventaja de que no pueden salir de ahí. Y de toda esta combinación de historias y de cuentos que se cuentan, ahora sí que sobre las cosas que podemos encontrar en el océano, hay una criatura que ha prevalecido a través de todo este periodo de tiempo, que son las sirenas. Las sirenas, en su propio respecto, han sido una gran fuente inagotable de historias, marineros, hombres, que usualmente hablan de estas sirenas, estas ninfas marinas, que los atraen con su voz, con su canto. Hay historias que tienden a la seducción, hay historias que tienden hacia la muerte, hay historias que tienden hacia todo tipo de cosas. Y de la misma manera, las sirenas han influido en todas las artes, en la mayoría de ellas o en todas, literalmente. Pero obviamente aquí nos vamos a enfocar en el cine. El cine, a lo largo de los años, se ha enfocado bastante en el mito de las sirenas. Entonces, en el episodio de hoy les voy a hablar de una película en específica, pero antes de entrar a hablar de esa película, ¿qué les parece si les leo como una lista de las múltiples películas y los múltiples subgéneros y las diferentes maneras en que se ha abordado el mito de la sirena? Obviamente no podríamos hacer una lista sin Splash, la película que de alguna manera lo comenzó todo, y la menos popular, Splash 2, que salió tres o cuatro años después. Por el lado animado, también tenemos que mencionar La Sirenita, esta película de Disney, que también se considera ya no solo uno de los clásicos de la compañía Disney, se puede hablar del cine animado en general. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos Miranda de 1948, o Las Sirenas de Tiburón de 1962. Y si viajamos alrededor del mundo, también tenemos múltiples ejemplos internacionales, como la versión rusa de The Little Mermaid, existe la versión china de Mermaid, en Polonia, The Lure, en Irlanda, Ondín, Suecia, Blue My Mind, y apenas el año pasado, Francia nos entregó una sirena en París. ¿Qué tal en el género que más me gusta, el cine de terror? También hemos visto incontables ejemplos, la mayoría de ellos no muy buenos, como La Rusa Mermaid, Lake of the Dead, Mermaid Down, Killer Mermaid, Shea Creature, The Lady in the Water, puede contar de M. Night Shyamalan, con un poco de libertad creativa, y una de mis películas favoritas, de 1961, Night Tide. Hablando de películas favoritas, el género cine porno, también durante los 80's, aprovechando esta fiebre que hubo a raíz de Splash, tuvimos un par de ejemplos, con esta saga de Talk Dirty to Me, que tiene como 11 o 12 secuelas, pues la parte número 3, y la parte número 4, nos entregaron algunas escenas candentes con sirenas, viéndonos al lado completamente opuesto de la brújula, si así lo quieren, el cine familiar, es donde más hemos visto ejemplos de películas sobre sirenas, tenemos Aquamarine, Scales, A Mermaid's Tale, Fish Tales, una serie de películas que no sabía que existían, hasta que no vi los pósters y los trailers, al parecer Barbie tiene múltiples aventuras en el mundo de las sirenas, y también recientemente vimos una versión live action de The Little Mermaid, la televisión también ha tenido sus dosis de ejemplos, tenemos Siren, que está un poquito cargada al horror, Mako Mermaids, H2O, simplemente añade agua, para mencionar algún ejemplo, y todavía si nos queremos poner más creativos, ¿qué tal podemos mencionar películas que son sirenas adyacentes? Que en sí los plots o las tramas no giran alrededor de las sirenas en sí, pero en sus plots incluyen elementos relacionados con sirenas, como The Lighthouse de Robert Eggers, casi todas las versiones que se han hecho de Peter Pan, del 53, del 2003 o 2015, incluyen alguna versión de las sirenas, Los Piratas del Caribe también incluyen una que otra escena con sirenas, una de las películas más famosamente no lanzadas, Empires of the Deep, giraba el mundo de las sirenas y los tritones, que también hablando de tritones, múltiples listas en línea incluyen Aquaman, de DC Comics, como una movie que tiene los elementos, sirenicos sin necesariamente ser una movie sobre sirenas, y tal vez si queremos irnos todavía más a los extremos, hay una película que simplemente lleva el nombre de Mermaids de 1990, esta clásica de Cher, Winona Ryder y Christina Ricci, que se llama Sirenas, pero poco tiene que ver con sirenas reales, y curiosamente menciono también esa película, porque la película que les voy a comentar en el video de hoy, también lleva el título de Mermaids, pero es del 2003, entonces, así como les mencioné múltiples ejemplos, y así como probablemente se me olvidaron otros tantos, los invito a que ustedes en los comentarios, me recomienden su película favorita de sirenas, si la mencioné, o tal vez una que no mencioné, y probablemente muchas de estas movies, o algunas de estas movies, podamos verlas en futuras ediciones del show, pero no, como les digo, el día de hoy vamos a hablar simplemente de Mermaids del 2003, así que, comenzamos. Como les decía, en esta ocasión voy a hablarles de la película Mermaids del 2003, dirigida por Ian Barry, un director que completamente desconozco, y basándome en sus créditos de la IMDb, tiene décadas trabajando en proyectos directos para la televisión, así sean películas o series, entonces, no es muy sorprendente, una vez que veamos el estilo narrativo de Mermaids, el estilo visual más que nada, que tiene más parentesco con la serie de televisión, y que incluso, pudo haber funcionado, a mi parecer, como una especie de piloto para una serie, y conforme exploremos la trama, se van a dar cuenta, porque creo que la película pudo haber funcionado, como una serie, pudo haber sido como un piloto, pudo haber tenido como un spin-off, o pudo haber seguido explorando las aventuras de estas tres hermanas, que básicamente, la movie sigue la historia de tres hermanas, Diana, interpretada por Erika Haynatz, Venus, interpretada por Nikita Ager, y mi personal favorita de las tres, June, interpretada por Sarah Delaney, y ahorita más adelante les voy a hablar, cuáles son las peculiaridades y particularidades de cada una de estas sirenas, porque todas tienen sus múltiples personalidades, varias, y otra historia, como una historia de, pero que de algún modo está entrelazada con la historia A, de las tres hermanas, es la historia de un marinero, un pescador malvado, que incluso la movie con eso comienza, comienza con este pescador, va en su navío, va con su crew, tienen sus métodos poco ortodoxos, para pescar peces, valga la redundancia, se está aventando bombas al agua, para sacar un montón de pescados, accidentalmente terminan matando, al que yo asumo, es Neptuno, es un tritón, no me acuerdo si lo menciona, la movie no lo menciona, pero termina matando accidentalmente, a una criatura fantástica, a un sirenito, y la única que presencia este evento, es Diana, que es como una sirena también, cuando los marineros están por sacar el cuerpo del agua, llega Diana, con un tridente gigante, muy de Aquaman, y pues impide como que se lleven el cuerpo, y pues bueno, ahí como que es la presentación de la movie, de ahí, nos empieza a contar la trama, la historia de las otras dos sirenas, tenemos a Venus, que trabaja en un bar, ahí en la costa, en el muelle, donde pues da como shows, para hombres, está nomás nadando como en una piscina, todos asumen que es como una especie de show, no sé, de cabaret, burlesco, es como un strip club, pero la atracción principal, es la sirena, es Venus, que está dando vueltas ahí, como ahorita que les menciona, que cada sirena tiene como sus poderes, o como tiene como una habilidad específica, Diana tiene como la fuerza, y aparte es como la líder, pero ella es más como la fuerza bruta, y tiene como un odio, un desprecio a la humanidad, y más adelante, también les voy a, mencionar un poquito sobre eso, sobre la postura creo yo, de la película sobre la humanidad, y curiosamente la mayoría de las movies de sirenas, tienen esta postura sobre la humanidad, pero ahorita vamos a hablar más de eso, este Venus, tiene el poder como de la seducción, o el encanto, como una sirena, a través de su voz, o sus looks, tiene como unos poderes psíquicos, donde puede enamorar, o someter a cualquier hombre, como que ese show, o ese performance, que hace ahí en el bar, de algún modo, es como para explicar, cuál es el poder que ella tiene, y luego tenemos, a la que yo les mencionaba, que es mi favorita, es June, ella trabaja en un parque acuático, su habilidad, es como Aquaman también, es comunicarse con los animales, entonces la vemos, en múltiples momentos de la movie, teniendo diálogos, con delfines, con focas, y con diferentes criaturas marinas, ella es un poco más torpe, más clumsy, pero es la que tiene, como las nociones, como funciona, la, como la vida en la tierra, Diana pues, viene a la tierra, por ahí asalta a unos chicos, les roba su carro, y empieza a buscar una por una, a sus hermanas, llega primero con Venus, y donde se decepciona, de qué es lo que está haciendo Venus, y Venus también, pues de algún modo, tiene que explicar, por qué está trabajando ahí, en ese lugar, Diana, Diana, estás seco, lo que es más que puedo decir para ti, dame un poco de amor, ¿dónde has estado? Solo tomando un poco de descanso, has estado de tres semanas, y otro de los mitos, que aborda la película, son como las leyendas, o como cosas, o como ciertas trampas, que, este, a las que las sirenas, están atadas, como por ejemplo, hay un momento donde el cazador, esto pasa más adelante, pero hay un momento donde el cazador, o el pescador, este, va a una tienda, de una señora, que es experta en sirenas, y dice que las sirenas, usualmente tienen un objeto, este, de valor, puede ser un pendiente, puede ser una tiara, puede ser el tridente, puede ser cualquier cosa, y, este, si tú en algún momento, obtienes posesión, de alguno de estos elementos, de la sirena, tienes control como ella, casi como el genio, de la lámpara, en Aladdin, que si tú eres poseedor, de la lámpara, pues tienes como control, sobre el genio, o aquí, control sobre la sirena, de algún modo, la puedes someter, a tu voluntad, o, a que cumpla, como tus deseos, y creo que la película, en su recta final, en su tercer acto, el malo, descubre todas estas debilidades, y explota, a las sirenas, pues para que, este, para que hagan como su beating, ¿no? o someterlas a su voluntad, pero bueno, entonces, Diana, pues este, se junta con sus, sus hermanas sirenas, y les platica, esta gran tragedia, que sucedió, que su padre está muerto, y, esto donde mencionaba, de que puede funcionar, como serie de televisión, o alguna de las principales razones, por las cuales creo yo, que podría funcionar, como serie, porque estas dos sirenas, pues abandonaron el agua, abandonaron todo, la única que se quedó, con su padre, fue Diana, ella fue la que lo vio morir, y ahora estas dos sirenas, están como muy desconectadas, ya del mundo, marido de la vida marina, y Diana, es como esta fuerza, repito, que tiene como cierto odio, hacia la humanidad, hacia el desprecio, la contaminación, la avaricia, el ego, la lujuria, cuando ella ve, que su hermana, está trabajando en este bar, y sé, cómo te puedes, exponer a que los hombres, te estén viendo, pues el bar, está el dueño, la esposa del dueño, y tienen como una hija, pero lo curioso, pues es que, el dueño, pues es sobreexplotador, este, medio pervertido, y la señora, pues es como la típica Karen, hasta incluso, tiene el cabello, le vemos el tipo de cabello, la vemos gorda, y la vemos frustrada, y constantemente, le está aventando como jabs, a Venus, de que seductora, vienes por mi hombre, que, este, el trabajo ese, entre tú, y casi, casi como una prostituta, no hay mucha diferencia, creo que es hora, de que despegamos la charada, sé lo que eres, un pescador, he visto que él, ven y ir, como tú antes, joven, famosa, mañana, intentando trabajar, lo que tienes, mientras tienes, crees que yo, quiero a Earl, y estaría más de feliz, de que le diera a ti, pero luego, mi pequeña chica, no tendría un padre, Betty, no quiero a tu esposa, o su dinero, no quiero ni este trabajo, como los peores ejemplos, de humanidad, desde el cazador, este, el pescador, este malvado, el dueño del bar, su esposa, este, incluso la hija, como que la ve con desprecio, en la única interacción, que tienen, o sea, de algún modo, estamos viendo, como lo peor de la sociedad, por otro lado, y otro de los subplots, que se tienen, o sea, cada una tiene como sus subtramas, esta es la subtrama de Venus, sobre su, el rechazo, cómo interactúa con la gente del bar, la subtrama de June, es un poco como más cute, más tradicional, pero, extrañamente, se parece más como la de la sirenita, ella tiene como un crush con Randy, que creo que es el patrullero marino, el Marine Patrol, que es como policía, o la guardia costera, pero Randy, está ya comprometido, tiene una novia, y se van a casar, pero June, tiene años, ha tenido por años, un crush con este chico, pero, pues también como el hecho de que es sirena, que nunca pueden estar juntos, esta clásica historia de romance, no correspondido, donde ella siempre, pues tiene como la fijación con él, y que realmente el dude es medio plano, y medio torpe también, a lo mejor ahí en lo torpe, que los dos coinciden bastante, ¿necesitas a alguien? No, todos necesitamos a alguien, sabes, me viajaba mucho, a lugares que la mayoría de las personas, solo sueñan, y luego un día, tuve que parar, porque toda la belleza, en el universo, significa nada, sin un partner, para compartir tus descubrimientos, sorry, no normalmente, lo más curioso, y eso adelantándonos mucho al final, es que la movie, no termina como una nota positiva, no termina en que, se queda con el príncipe, ¿no? Y hay una versión, este, de la sirenita, que no es la versión, que nos presentó Disney, donde la historia, concluye en tragedia, donde no se queda con su príncipe, ella se regresa al mar, e incluso creo que hay una versión, donde se muere, ¿no? Entonces, curiosamente, me gusta que esta movie, a pesar de que es como, para la tele, familiar, más cutesy y todo, June se resigna, a que nunca va a poder estar, con el hombre de sus sueños, él se va a casar, con su, este, prometida, y pues a ella, solo le queda como, ahora sí que quedarse, con sus hermanas, Pero eso es adelantándonos, este, mucho al final de su, de su trama, pero repito, creo que la movie, tiene como esta visión, de presentarnos, como las peores cosas, de la humanidad, ¿no? Y estas tres sirenas, de algún modo son, este, van a ser nuestras heroínas, van a ser las representantes, de, pues, del retorno de la justicia, disfrazado, con el velo de venganza, eso es uno de los elementos, que me gustaron más, de la movie, de que, es, en la raíz, es una historia de venganza, es una revenge film, que no tiene, cuando ustedes piensan en, en historias de venganza, piensan en Lady Snowblood, ¿no? o Old Boy, o cosas así, pero no, este, esta es una movie, donde Diana, tiene el objetivo, o el plot, principal, es Diana, buscando venganza, de este pescador, y quiere matarlo, o sea, su intención, es matarlo, y por eso, quiere reclutar, a sus dos hermanas, sus dos hermanas, tienen también, sus subplots, y creo que, otra vez, vuelvo a mencionar, esta idea, de por qué hubiera funcionado, más como una serie de televisión, o que la movie, hubiera tenido, como una evolución, como serie de televisión, porque cada una, puedes explorar más, como este, la vida, o el trabajo de June, en el parque acuático, y puedes generar, como muchas historias, muchos capítulos, de aventuras, en el parque acuático, y ella comunicándose, con los animales, y cosas que pasan, en el parque acuático, por otro lado, tenemos la historia de Venus, que ella trabaja en el bar, incluso, también, para adelantarnos, hasta el final de la movie, terminan, ella termina corriendo, al dueño, ah, porque es otra revelación, de la movie, corren al dueño, porque lo cachan, con otra, y es engañador, por ahí tiene, como era chava, en las piernas, y todo el hoyo, Diana lo cacha, como engañando a su esposa, pero, otra cosa, que no les había mencionado, o más bien, les mencioné un poquito, hace varios minutos, de que supone, que si tú posees, algo que es propiedad, de la sirena, puedes, tener control, sobre ella, entonces, hay un gran twist, pero, más bien, son dos twists, un twist dos por uno, en la movie, la vi hace mucho tiempo, la volví a ver, para hacer este video, y, como M. Night Shyamalan, me explotó la cabeza, el segundo twist, porque no me acordaba, de ese twist, de que, cuando, porque les mencionaba, desde el principio Diana, y June se preguntan, bueno, ¿por qué trabajas tú aquí, en este barrio? Yo sé que eres sirena, y tienes el poder de la seducción, y la hipnosis, y todo, pero, podrías estar haciendo otra cosa, lo que no sabemos, es que el dueño del bar, poseía la tiara, de Venus, y es por eso, que Venus, no podía escapar, de las, como de la voluntad, del dueño, y el dueño, la tenía esclavizada, dando shows, para los hombres, entonces, el día entre, creo que es Diana, la que recupera la tiara, pero, también recupera, una concha marina, y, estas tres, hermanas, se preguntan, bueno, ¿esta concha, de quién es? porque esta es propiedad, de una sirena, pero, pues, no es de ninguna de nosotras, yo tengo el tridente, este, June, no me acuerdo que tiene, y, pues, esta tiara, es de Venus, y descubrimos, que la concha, es, de la tal, Karen, y hay una escena, que no me acordaba, y no me imagino, lo incómodo, que pudo haber sido, para la actriz, el momento de filmar, esta escena, porque, una vez que le regresan, la concha, a esta señora, que por toda la movie, le estuvo cagando el palo, la estuvo insultando, la estuvo casi pintando, como una, este, prostituta, por estarse vendiendo, ahí, en un aparador, ante la mirada, lasciva, de los hombres, que le, que la estaba acusando, de que le quería bajar al hombre, que el marido, y que mi esposo, no se puede resistir la tentación, y tú, pues, te meneas frente a él, sabiendo, de que el tipo, es un, este, es un perverso, una vez que regresa, en la concha, un poder mágico, se apodera, de esta misteriosa Karen, y termina convirtiéndose, en una hermosa sirena, de cabello verde, y creo que Venus, tiene ahí, un momento íntimo, con ella, y la sirena, esta explica, que lleva décadas, secuestrada, por este hombre, y si lo analizamos, sobre analizamos, en un contexto serio, estamos hablando, de una mujer, que perdió injerencia, fue sometida, por un hombre, por tantos años, que se le olvidó, ya lo que era, el mundo mágico, de las sirenas, e incluso, tuvo una hija, con un humano, entonces, esta hija, que vemos dos, tres, cuatro veces, a lo largo de la película, porque podría funcionar, esto como serie, porque podemos explorar, ya también, las aventuras de la hija, que aquí sale, como cinco minutos, en total, y se me hacen muchos, si cuento todo el tiempo, que tiene en pantalla, pero en una serie, podemos explorar, este dilema, de soy hija, de una sirena, y de un humano, y a lo mejor, empieza a desarrollar, también, como sus, este, sus poderes, o puede tener, como, ciertas habilidades, combinadas, entre humana, y sirena. Earl's had me, under his control, for so long, I, I forgot, who I was, who you are, is cool, this green hair, is working for you, very 80's, what are you waiting for, you're free, go, jump in the sea, don't look back, I can't keep this, I don't understand, I have a home here, a daughter, I can't go back, I don't want to, life is a mermaid, it was lonely, I remember that, creo que, todos los elementos, están ahí, y yo sí, creo que este mermaid, pudo haber funcionado, como una especie, de charme, o, cosas así, no, estamos siguiendo, tres hermanas, y, cada episodio, exploras a una de ellas, y a los personajes, aledaños, de este pequeño pueblo, Ok, solo un poco más Ahora, pará Aquí, saca tu espalda ¿Qué es esto? Solo el lugar más cool de nuevo que comer en la ciudad Tu sueldo de ser ex-husano Decidió venderlo, con un poco de Prompting de mi abuela Diana ¡Vamos! Y se queda tanto Venus Como la sirena Bueno, la ex-sirena Decide quedarse en el físico y en el cuerpo de la señora Y la hija y las tres se quedan como dueñas del bar Y repito, esto vilmente puede Expanderse a su propio subplot Pero tenemos que regresar al plot principal Que es el plot de la venganza Las hermanas les cuesta Trabajo o tiempo Este, como adaptarse O aceptar que pues tienen que Vengar o hacer justicia Al nombre de su padre ¿Cómo se pasó? Fisherman, ¿cómo más? Este uno usó bombas y a un arma Estaba matando ¿Verdad? Gracias por dejarme saber Gracias Como que ellas están atadas a las leyes del hombre A la justicia Quieren involucrar a la policía Y por ahí hay varios Como enfrentamientos Donde las sirenas estas Tienen como tropezones O encuentros con la policía O con ser descubiertas Ahora sería un buen momento Para aprender a correr Me siento ridículas Todo está bajando Es que se llama gravidad Estás acostumbrado 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 Eh... Admirando el trabajo de la policía Es un bonito azul Estás fuera del vehículo Por favor Estás fuera del vehículo ¿Estás fuera del vehículo? ¿Estás siempre broma De tus impresiones? No te voy a preguntar De otra vez ¡Mira del vehículo! Diana Quiere ir con su tridente Atravesarlo A través del marinero Y matarlo Pero las otras dos hermanas Son como las que Estamos en la tierra En la tierra es diferente Aquí tenemos que enfrentarlo Ante la justicia Ante la ley Y que la policía Determine lo que Lo que Lo que quiera Y de algún modo Creo que esto es Porque la movie Es familiar Y obviamente No nos puede presentar O no creo que la movie Nos quería presentar A un escenario Súper ultra violento Pero de algún modo También está hablando ya Creo que ese es como El subtexto De toda la movie Es como la influencia De la humanidad Que poco a poco Empieza a ejercer Sobre estas sirenas Y como Salvo Diana Que ha vivido Toda su vida en el mar Y es la única Que todavía está conectada Con sus raíces Y estas dos Y sus dos hermanas Como que están Ya entrebalanceándose En como reconecto Con mis raíces Marinas Pero pues me gusta Estar acá Con los humanos Y de algún modo Tal vez los humanos Puedan redimirse Si cambian sus maneras ¿No? Estás vuelves a la tierra Para darles esa idea Te dijo Que no quiero Estar en la tierra Y no No Infortunadamente Soy la vieja Y mi padre Me pidió De mirar a los dos Después de que estén Así Oh Dios ¿Estás quedando? Está quedando Just until I know you two Are okay Thanks Diana Este un montón De piezas Como logran conectarse Y las tres hermanas Logran vengarse Del marinero Que mató a su padre No lo matan Lamentablemente Me habría gustado Una muerte No tenía que haber sido gráfica Pudo haber sido insinuada Pero bueno La movie decide Entregarlo Ante la ley Y curiosamente Está chistoso Porque el marinero Este insiste Que pues Logran recuperar En algún momento El cuerpo De este tritón El padre De las chicas Al final creo Ya cuando la policía Llega y todo Se revela Como que el marinero El sireno De algún modo Recuperó sus piernas O tuvo piernas Entonces nadie termina Creyéndoles Al malo De que Ah es que si Atrapé un sireno Voy a ser un millonario Esto y lo otro Y pues Nunca termina Como pasando ¿Qué vas a hacer con él ahora? Retúñe al océano Y pues Ahora las sirenas Van a rondar El páramo O rondar El muelle Teniendo aventuras Que nunca Vamos a descubrir Porque una vez Que ruedan créditos Pues Ya no sabemos Qué pasa con ellas Para siempre Y pues básicamente Creo que eso Es la historia Pues es el plot De sirenas Incluso la movie Se podría beneficiar De un remake ¿Por qué no? Una nueva versión De esta historia Un poco más Zack Snyder Y más greedy ¿No? Más oscura Tal vez Y con mucho más sangre Y más violencia Y haciendo como Más énfasis En los poderes De las sirenas ¿No? Que sean como Poderes mucho más oscuros Y que exploten cabezas Y hagan muchas de estas cosas Podría ser ¿Por qué no? Lo dejo allá afuera Para algún cineasta O algún creativo Que esté viendo esto O que conozca Alguien que conozca Alguien que conozca Alguien que sea creativo Podrían hacer una historia La misma historia Que tiene varios elementos Mitológicos De las sirenas Pero con un take Porque lo fácil Usualmente es hacerlas De terror Las películas de sirenas O de familiares O de terror ¿Pero por qué no hacer Una movie de venganza De sirenas Y que utiliza Los elementos visuales O gráficos De los poderes Que tienen las sirenas Pero no tienen que caer En los elementos de horror Puede tener gore Puede tener tripas Puede tener violencia Pero una historia Simplemente como de venganza Y ¿Qué más? Con personajes llamados Diana Venus Y Junio O Jun Pues estás tomando Vilmente nombres De la mitología griega ¿Y qué es más griego O más mitológico Que las historias De venganza Y padres muertos Y problemas Entre hermanos ¿No? Y quién se va a apoderar Del reino Y cosas así Y como rencillas Entre humanos Creo que Mermaids Está ahí perfecto Y este movie Tiene los elementos Pero no los tiene Como de la manera De la manera visual Que podría explotarlos Tal vez algún día Habrá un cineasta Allá afuera Que decida Trasplantar Estas mismas ideas A una movie Mucho más seria Y ahora sí Como mucho más adulta Incluso Y sin escatimar En sexo Violencia A lo gráfico No explícito O explícito Se puede malinterpretar Pero no me refiero A ver sexo Con sirenas Como en The Lighthouse Sino simplemente O por qué no No sé Ustedes Este El creador Lo determinará Ya fue Pero bueno Esto fue mi Este Repaso Mi lección Sobre Mermaids Y como lo mencioné Al principio Díganme ustedes ¿Cuál es su movie De sirenas favorita? Recomiéndenmela Si no la mencioné Durante este largo Prólogo del programa Pues este Yo siempre estoy a la atención O quiero encontrar como ¿Cuál es la movie De sirenas Para vencerlas todas? Porque Podrá parecer broma Pero es legítimamente Un subgénero O una criatura mitológica Que me interesa Entonces pues no más Este Lo pongo ahí afuera Conversemos Sobre sirenas Y También como lo mencionaba Probablemente en el futuro Seguiremos viendo Más de estas movies Este Explorando más de estas películas Sobre esa criatura Fantástica Acuática Entonces Aquí lo dejo todo Nos vemos pronto Wait There's a reason ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!